...ético, pero que es valioso que tengamos la información necesaria, más aún viniendo de un profesional. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Alberto Calvo Quirós, médico cirujano plástico. Gracias por su tiempo y gracias por la espera. Gracias, Katioska. Y recalcarte que no solamente es estético, porque cuando hacemos lipotransferencia, también reparamos o renovamos zonas que, por un accidente, por ejemplo, se han deprimido. Cuando alguien se fractura la pierna, esa pierna queda delgadita y queda asimétrica con el otro lado. Con la lipotransferencia podemos llevarla a que sea más parecida a esa pierna que era antes. También es no solamente estético, sino es reconstructivo. Claro, eso es importante porque no solamente verte bien, sino sentirte bien y que puedas igualar a esa operación reconstructiva, como usted lo ha mencionado. Otra pregunta frecuente es el tiempo de recuperación. ¿Cuánto tiempo, meses, semanas nos va a tardar recuperarnos de una lipotransferencia? Depende de la magnitud. Si estamos hablando de lipotransferencia a rostro, que son cosas pequeñas, le operamos un día y al día siguiente puede trabajar, porque es algo pequeño. Cuando hacemos una lipotransferencia a rostro, nos podemos imaginar la grasa que vamos a usar si pensamos en un vaso de agua. De un vaso de agua usamos la cuarta parte de él. Eso tenemos que retirar de grasa de la persona, generalmente de la zona abdominal, y reponerle al rostro. Es muy poco. No trae molestias a nivel corporal general, salvo un poco de inflamación en el rostro, que no es tanto y no le impide elaborar o hacer sus actividades normales al día siguiente. Pero si estamos hablando de algo mayor a nivel corporal, una lipotransferencia a mamas o una lipotransferencia a glúteos, estamos hablando que necesitamos siquiera dos o tres litros de grasa para luego esa grasa depurarla y poderla poner. Al hacer eso, va a haber molestias a nivel general. Entonces, a la semana, a la semana, se puede reintegrar a esa persona. O sea, siete días después, reintegrarse a sus labores habituales, pero siempre le decimos, si quieres hacer ejercicio, mejor espérate un mes. Y siempre hay esta pregunta de lo importante que es el postoperatorio. ¿Hay que hacerse masajes, drenajes linfáticos? ¿Qué es lo que se requiere además de haberse operado? Sí. En la zona donde ponemos la grasa, es mejor no hacer nada. Esa zona, la grasa, como les dije hace un momentito, es como una plantita y tiene que sobrevivir. Y cuando ponemos una plantita en nuestro jardín y la tocamos para que crezca bonita, así es, la grasa, no tocarla, no tocarla. Es esperar que se adapte a la zona. Inclusive para las personas que le ponemos en glúteos, le decimos, cuando duermas no te apoyes, tienes que usar unos soportes especiales para que no te apoyes en la cama o duerme boca abajo. O cuando te sientes, siéntate derechito para que te sientes en tus piernas y no en la zona del glúteo. Pero de la zona que sacamos la grasa, porque es generalmente la zona del abdomen, ahí sí necesitan los drenajes linfáticos, los masajes postoperatorios, sea a magno o a máquina. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en que esta zona quede mejor, quede más homogénea, que no haya esas ondulaciones, que a veces se quejan los pacientes por una liposcultura, una lipotransferencia mal hecha. Y que esos masajes, aun cuando son un poco fastidiosos al momento de hacerlos, dependiendo de la máquina que se use, después le van a aliviar mucho la inflamación y el dolor. Eso es muy importante. Según el... ...colegiado en el Colegio Médico del Perú. Eso es muy importante, elegir cuál es el profesional. ¿Existe alguna edad límite para realizar esta cirugía de lipotransferencia? En realidad no. Los límites, digamos, que lo va a imponer la salud del paciente. Si un paciente está en buena salud, se puede operar. Si no está en buena salud o tiene alguna enfermedad crónica, pero controlada, es mejor que no se opere, que solucione su problema de salud y que entre bien a la cirugía. Hay límites que no se impone el sentido común. No vamos a hacer una lipotransferencia a la zona glútea de manera exagerada, digamos, a personas muy mayores. Estas personas muy mayores tienen que ser cuidadas. Y ahí, como te digo, primero es evaluar la salud. Y esto depende del tipo de piel que tengas, porque veía mucha información sobre, por ejemplo, la piel queloide. ¿Se puede operar? ¿Se puede proceder a trabajar con ese tipo de piel? En este caso de la lipotransferencia, como los agujeritos que hacemos para poner o sacar la grasa, son muy pequeñitos. Para rostro los agujeritos tienen menos de medio centímetro y para cuerpo tendrán medio centímetro. Entonces, podría haber queloides, pero son muy pequeños. Nuestra población peruana, por sus características raciales, de mezcla, es una población que tiene alto riesgo de hacer queloides. Sin embargo, para esta cirugía no es tan importante eso. Para los que tienen alguna preocupación por los queloides, como regla general, mientras la piel es más oscura, los queloides son más frecuentes. Mientras la piel es más clara, los queloides son menos frecuentes. Pero, como hay tanta mezcla en el Perú, como todos, el dicho ese peruano que siempre escuchamos, no hay que no tenga de inga ni de mandinga. Todos estamos con un mestizaje tan bonito y que nos hace que haya personas tan agradables, sin embargo, hace que cualquiera de nosotros pueda hacer un queloide. Pero para esta cirugía en especial no es muy importante. Una pregunta frecuente es, ¿qué hay? ¿Qué hacer después de que nos sometemos a una lipotransferencia? ¿Hay que llevar una dieta? ¿Hay que ir al gimnasio? Porque si nos superamos y continuamos con una mala alimentación, posiblemente podemos volver a engordar nuevamente. Claro que sí. La pregunta siempre es, que hago mis pacientes, señor o señora o señorita, usted de seis meses hacia atrás, ¿cómo está su peso? ¿Está usted engordando, está adelgazando o está estable? Si está estable, después de la operación, que siga con su mismo nivel de alimentación y de vida, porque así va a continuar. Va a continuar su peso estable, no va a ganar ni bajar peso. Si está engordando, sí es importante que cambie sus hábitos alimenticios. Y que más, le digo, hagan dieta, porque las dietas en realidad no se pueden mantener. Pero sí que cambie sus hábitos, que en vez de comer tantas harinas, que en vez de ser tan sedentario, haga un poco de actividad física y que cambie su alimentación a más verduras, a un poco de proteínas y no tantas harinas, sobre todo las harinas procesadas, sobre todo las harinas procesadas, como el pan, como las galletas, que eso nos hace engordar y al final, cuando estemos más mayores, nos va a hacer daño. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Alberto Calvo Quirós, médico cirujano plástico. ¿Dónde podemos ubicarlo? Estoy en la clínica Arte y Ciencia Quirúrgica, que queda al frente del Yokey Plaza, con gusto, los voy a recibir en cualquier momento, me pueden visitar en mis redes. También quiero decirles que tengan mucho cuidado a la hora de operarse y que se operen con un cirujano plástico calificado. No tienen más que hacer que entrar a la página web del Colegio Médico del Perú, ponen el nombre del cirujano que lo está evaluando y ahí va a salir si es cirujano plástico o no. Bien, gracias a nuestro invitado. Repetimos nuevamente su nombre, el doctor Alberto Calvo Quirós, médico cirujano plástico, 1 y 11 de la tarde aquí en Radio Exitoso en Lima y Callao 95.5 FM. A continuación le presentamos nuestra secuencia.